Escriban pues la historia, su historia los hombres del Playa Girón Lo que no pueden perdonarnos los imperialistas es que estemos aquí y que hayamos hecho una revolución socialista en la propia nariz de los Estados Unidos Estas palabras recogidas por siempre como uno de los momentos históricos de nuestra patria fueron pronunciadas por Fidel en las honras fúnebres de las víctimas del bombardeo al aeropuerto de Ciudad Libertad la base aérea de San Antonio de los Baños y el aeropuerto de Santiago de Cuba Era mediodía y un mar de pueblo escoltaba el cortejo fúnebre Al frente de la multitud iba Fidel, quien se detuvo en la esquina de 23 y 12 del Vedado Capitalino para despedir el duelo de los siete compañeros caídos Aquí, junto a los restos de los jóvenes heroicos, hijos de obreros, hijos de humildes reafirmemos nuestra decisión de que al igual que ellos, al igual que ellos pusieron su pecho a las palas vengan cuando vengan los mercenarios, todos nosotros orgullosos de nuestra revolución orgullosos de defender esta revolución de los humildes por los humildes y para los humildes no vacilaremos frente a quienes sean en defenderla hasta nuestra última gota de sangre Durante aquella jornada, la multitud congregada frente al cementerio de Colón patentizó con los fusiles en alto su decisión de defender a la patria Y que esa revolución socialista la defendemos con esos fusiles De esta forma, no solo se rindió tributo a las víctimas del acto terrorista sino que también quedó declarada la firmeza, unidad, soberanía e independencia de Cuba Escriban pues la historia, su historia, los hombres El Playa Girón El Playa Girón